Perdieron el control los dictadores en Venezuela. Los únicos argumentos que tienen para aferrarse al poder es decir que va a venir la derecha y se lo va a llevar todo y que ellos no van a permitir que se roben los recursos de Venezuela. Ahora díganme ustedes qué fue lo que no se llevó el régimen con el socialismo. Correcto, acabaron con absolutamente todo. Nada más entre 1999 y 2014, la revolución desapareció alrededor de 300 mil millones de dólares, aunque otras investigaciones afirman que podría llegar a los 500 mil millones de dólares. Sí, nada más entre 1999 y 2014. El mayor robo de la historia. Todo esto gracias al Plan Bolívar, Cadivi, Cadivi 2, Central Azucarera Ezequiel Zamora, Fonden, Fondo de Pensiones de PDVSA y un sinfín de casos donde saquearon y destruyeron todo. Ahí está el caso de Alcaza, Sidor, PDVSA, Minerales de Venezuela, Ferrominera, todo el sector productivo de Venezuela en el suelo. El país entró en un declive económico donde los venezolanos conocimos o conocieron verdaderamente lo que es el hambre y pasar necesidad. Chávez una vez dijo que en la Cuarta República las personas compraban perrarina, o sea alimentos procesados para animales en forma de croquetas. Alguien recuerda aquellos años cuando salió un estudio, un estudio yo lo recuerdo muy bien, en el cual se demostraba con cifras, un estudio hecho en el mercado, algo muy extraño. En Venezuela se disparó el consumo de perrarina. Cuando empezaron a investigar no es que había más perros en Venezuela, una perrera por todos lados, no. Las madres, pobres, desesperadas, era lo único que podían comprar para darle de comer a sus hijos. Caso que no ha sido comprobado si fue cierto o no, pero en los años de hambruna del régimen ni siquiera la perrarina se encontraba. No había absolutamente nada. A estos días de escasez y de hambruna lo llamaban la dieta de Maduro. Pero Maduro se burlaba del pueblo riéndose por este nombre que le ponían, mientras ellos comían lujosamente en sus mansiones. ¿Cuánto daño no ha hecho este desgobierno al pueblo venezolano? Amigos, la cuenta es regresiva y no hay nada que la detenga. Ahora en estos momentos los dictadores han perdido el control. Están actuando de manera indebida contra los candidatos que quieren un cambio para Venezuela. Allí vemos atropellos contra Enrique Capriles, contra María Corina Machado, contra Adelsa Solórzano. Todos los que quieren oponerse a la cúpula socialista. Lo otro que están haciendo con más fuerzas es inyectar discurso de miedo al pueblo o lo que apenas queda del pueblo que van a sus concentraciones. Por ejemplo, fíjense en la visita de Cabello a la ciudad de Upata en el estado Bolívar. Miren cómo los recibieron. Fíjense, pocas personas no se ven ni animados, llevados prácticamente a la fuerza. Primero años sin visitar estos lugares y ahora que se acercan las elecciones llegan con cara de alegría. Claro, Cabello vio el poco apoyo y esto se le notó en los ojos, amigos. Miren los ojos de Diosdodo Cabello. ¿Se dieron cuenta? Segundo, un país que no tiene medio de ingresos decente. Todo es carencia. El trabajo, los sueldos, la alimentación, los servicios, la salud, la educación. Todo, amigos. Todo es carencia en Venezuela. La mayoría de las personas en Upata se dedican, lamentablemente, a la minería ilegal. Donde pagan sus tajadas a guardias nacionales, diputados y estos a su vez hacen llegar el oro hasta el chivo o el jefe mayor. Bueno, a esta gente que ahora le piden el apoyo, le mandan el ejército a dispararse y mirar a quién dejando a cientos de familias enlutadas. Y esto, amigos, no sale en las noticias. Entonces, ¿cómo cree Diosdodo Cabello que va a llegar gente? El pueblo abrió los ojos y han demostrado un 90% de rechazo en contra del modelo del desgobierno. Bien tarde, pero por lo menos se dieron cuenta. Entonces, ¿qué encontró Diosdodo Cabello? El llenazo impresionante donde se desborda es la decepción que expresa la calle. Toda la mala gestión y todavía piden seis años más. Y les aseguro que vamos a elecciones presidenciales y salen ganando nuevamente. Por eso, amigos, hay que salir a votar y cuidar el voto. Sea en el 2023, 2024, 2025. Por otro lado, Diosdodo Cabello muestra en su cuenta de Twitter fotografías y videos de su visita a Upata. Y dice que fue un río revolucionario. Fíjense que ni siquiera manipulando la cámara logran que sea increíble la multitud. Solo tomas cerradas. ¿Algún plan malintencionado se trae entre manos estos dos entre Maduro y Diosdodo Cabello? Recordemos que él fue asesorarse a La Habana sobre las próximas acciones. Esperemos que todo lo malo se le caiga y que Venezuela vea próximamente un sol productivo. Bueno, amigas y amigos de Noticias Justo al Punto. Los invito a que sigan viendo mis otros videos. No olviden suscribirse.